Pues aquí estamos en un nuevo videazo y hoy estamos aquí en un parkour con la mancha de Scout. Impresionante. Sí, ya lo he enseñado. ¿Este quién es? Casi. Casiburger. Pim, 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 pim. Eh, ¿empezamos? Yo no tengo tú nada. Me paro a quitar la música. Ya me puede salir mal lo de la música. Caballito. Mierda. Mierda. Para otros vídeos, pondré altavoces para que se escuche más. Mierda. Mierda. ¿Mierda? Sí. La borracha. Me caído. Ojo que me pongo primero. Tranquilidad. Perfecto. Me pongo primero. Y me pudo escapar. Si no la lío. Puedo escaparme. Ya la he liado. Me ha pillado. 500. Venga, lo tengo. Casi. Casi. A ver, yo me voy a acercar. Caballito. Pero ¿por qué te clavas motillos? Moticholas. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que tengo que girar para el lado. ¿Por qué me paso? Esa es mi pregunta. Si ya me paso de por sí. Encima también rebufo. No te fastidia. No te fastidia. Venga, espera por su miedo. Porras, cacheporras. Qué lecho, me he pegado. Cachiporras. Qué lecho, me he pegado. Cachiporras. 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 Pero, ¿por qué te fijas personaje tonto? este personaje es chaval no estudiado madre mía ya me estoy desesperando mira ya me estoy desesperando y todo me estoy desesperando mhm es que no quiero acabar otra vez es otra carrera NF de las que grabé ayer las acabé NF o sea ayer día ayer día voce madre mía shhh 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 ¿qué te pasa? ruta de cloaca shhh 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 Donald bonga 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 ka bonga 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 Interesante lecho contra el muro La que me pega con el moleno 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 ¡Ay, freno! ¡Jovedas! Ya me relajo porque he pasado esa zona que está acá. Es que lo que me da rabia es caerme así. ¡Gracias! 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 Si estoy callada es que estoy concentrada. Porque si no me pasa eso. Bien. Yo me he caído. Bien 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 caído. Ay, por Dios, que tan rarita Por Dios Pero, ¿qué le pasa? Para atrás 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 Otra vez Para atrás Este personaje De boca Como siempre De boca Esta zona ¿Por qué no crees que sobraba? Lo que me estrella es que cosa no haya acabado Levantamos Levantamos Vamos a ver ¿Por qué? Menos mal, Cosi, gracias, Cosi. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, así que hasta la próxima, adiós.